Música Florenciana de mi sueño he venido aquí a cantar Una canción que en los cielos han querido aquí escuchar Tiene Florencia la gracia, la gracia de la mujer Aquella que junto al hacha miró nacer el clavel Florenciana de mi sueño, Florenciana de mi amor Sabes que sigo sufriendo por falta de tu calor Florenciana de mi sueño, Florenciana de mi amor Sabes que sigo sufriendo por la falta de tu amor Música Vivo embrujado en mi tierra donde el sol dio de nacer Donde se acaban las penas en la tierra del placer Hoy que me alejo muy triste, Florenciana de mi amor Y tú fuiste la que hiciste escribir esta canción Florenciana de mi sueño, Florenciana de mi amor Sabes que sigo sufriendo por la falta de tu amor Florenciana de mi sueño, Florenciana de mi amor Sabes que sigo sufriendo por falta de tu calor Alá me voy a gozar Música 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 Música